Ah, Minecraft. Creo que es hora de volver a vernos. Minecraft es uno de los mayores fenómenos en la historia de los videojuegos. Me atrevería a decir que prácticamente cualquier poseedor de una PC medianamente aceptable lo ha jugado entre 2010 y 2015. Y dejando de lado todo lo que significó para el gaming, algo que siempre llamó mi atención es su capacidad para no aburrirte nunca. No solo Minecraft te mantenía enganchado, sino que hacía que el transcurso de la partida fuera tan satisfactorio que incluso sin tener nada que hacer uno se encontraba ahí, jugando. Fue y es capaz de crear una atmósfera casi de juga, donde el jugador puede relajarse y ser estimulado con recompensas por su trabajo. Evidencia de esto son las incontables horas que hemos dedicado en survival y creativo a conseguir o crear cosas innecesarias, como increíbles mansiones modernas o interminables montañas rusas. En su experiencia más vanilla, Minecraft resulta sin dudas un juego relajante. Los sonidos, a mi parecer, son el principal contribuyente a este efecto, dado que resultan tan satisfactorios como poco repetitivos, factor clave en un juego donde tenemos que llevar a cabo la misma acción miles de veces. Si indagamos un poco más, podemos notar que también es un juego perfecto para entretenerse mientras hacemos otra cosa, como por ejemplo escuchar un podcast o ver un video. Esto se logra, además de muchas otras cosas, gracias al sonido, pues no resulta lo suficientemente opresor ni apabullante como para tener que bajarlo o silenciarlo, ni lo suficientemente importante como para necesitar tener los oídos atentos en todo momento. Para mí, el sonido representa una gran proporción de la experiencia de Minecraft, siendo uno de los causantes de su éxito. No hay ASMR más relajante que el sonido de Minara. Lo interesante es cómo se llega a lograr este efecto. Si prestamos atención, cada acción que se repite varias veces tiene unos cuantos sonidos diferentes que se suceden en bucle. Por ejemplo, al romper bloques suele haber cuatro sonidos diferentes que uno tras otro se repiten creando una armonía muy satisfactoria. Toda esta variedad hace que un juego tan definido nunca resulte repetitivo, algo muy importante. Por otro lado, los sonidos más particulares son aquellos que necesitan destacar. El sonido del esqueleto no se advierte de su presencia y tiene un sello único que lo hace diferenciarse. Y todo esto sin romper con la armonía, sin ser demasiado pesado. El sonido que se reproduce al recibir daño también es único, pues no es un quejido humano ni el típico efecto de carne cortada, y es tan corto que no resulta molesto al oído. Todo esto dota a Minecraft de una personalidad única, al mismo tiempo que contribuye a construir una experiencia perfectamente orquestada en la que nada desentona. Aquellos que, como yo, hayan jugado Minecraft desde sus inicios, habrán notado que no siempre tuvimos los mismos efectos de audio. Resulta curioso cómo estos se implementaron tratándose en un principio de sonidos gratuitos sacados de Free Sound. Con el paso del tiempo, varios cambiaron, pero otros muchos se quedaron y fueron comprados. El que usando bancos de audio gratuitos hayan construido esto habla muy bien de sus autores, al mismo tiempo que da el ejemplo de que no se necesita dinero, sino criterio y creatividad. Es sabido popularmente que el sonido del ghast es el gato de notch modificado, así como varios otros fueron grabados personalmente. Pero entonces, ¿hay alguna teoría? ¿Alguna regla que podamos extrapolar a otros juegos para implementar una buena producción de sonido? Yo creo que se deben cumplir tres factores principales. Armonía, estimulación y respeto de prioridades. La armonía hace referencia a que todos los sonidos deben tener un sello en común. Debe notarse que pertenecen a lo mismo, y que no son audios random sacados de páginas web. Minecraft hizo esto muy bien, incluso usando librerías gratuitas. Sin embargo, muchos sonidos que en el pasado desentonaban, como el de recibir daño, fueron reemplazados rápidamente. La armonía debe definir una experiencia homogénea, una personalidad del título que lo diferencia del resto, y si es posible, destaque. En muchos shooters suelen criticarse los sonidos de las armas, que a veces pecan de genéricos y poco definidos. Si tomamos por ejemplo el counter, podemos ver que cada arma suena diferente, que cada una tiene su marca, al mismo tiempo que todas encajan entre sí de manera verosímil. Esto nos lleva al segundo punto, la estimulación. Hay shooters donde disparar no se siente real, donde las armas no se sienten poderosas o importantes, causando en el jugador cierto rechazo. En Minecraft, cada sonido está perfectamente medido. Todo lo que es mundano tiene sonidos simples y satisfactorios, mientras que lo extra, como comer, genera cierta sensación de alivio, pues se trata de un sonido diferente y estimulante. Es como si nos estuviera esperando hasta el último segundo para oír ese eructo final, momento en el que estamos listos para volver a la carga. Sería molesto si cada bloque que picamos hiciera mucho ruido, o si el efecto durara 3 segundos. El sonido de romper un bloque en Minecraft es algo que oímos miles de veces, por lo que no debe ser extremadamente llamativo a fin de no saturarnos. Por otro lado, cuando oímos a un creeper a punto de explotar detrás nuestro, o un spawner de esqueletos al final del pasillo, los sonidos deben resaltar, pues son más importantes que cualquier otra cosa. Si no llamaran la atención, el juego se sentiría vacío, y perdería esa adrenalina que sabe generar. El sonido de un juego debe tener bien establecidas sus prioridades, para así dar más importancia a las situaciones infrecuentes y significativas, y dejar en un segundo plano lo habitual. Minecraft deja todo lo habitual algo relajante y estimulante, logrando el efecto tranquilizador del que hablamos, y a lo no habitual lo hace destacar para que podamos identificarlo, pero sin sacarlo de la atmósfera que genera. Es sorprendente que después de 10 años sigamos aprendiendo de Minecraft. Es una obra maestra, y el sonido, algo que solemos ignorar por completo, constituye uno de sus pilares fundamentales. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Destacan el apartado de audio de otro videojuego? Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y unirse a nuestro Discord. Mientras tanto, yo voy a seguir picando esta piedra tan satisfactoria. Yo soy Fran de Jux, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.